¡Hola, perversonas! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga, siempre virgen, acuerpada, subvinal, vedetiliosa, y he venido otra vez a dar mi punto de vista en estos temas virales, controversiales, después del gran fey, estafada, engañada, que de estúpidas. Con la muerte de la tía, Gilbertona, nos engañaron, ella está bibiticoleando, ¡chiquis! ¡Oh, my Dios! Pero eso ya fue, ya pasó, la vida continúa y tenemos que seguir. Es por eso que les traigo la siguiente video, lo que hace una para poder tragar. Así que guardaditas, quietecitas, acomodaditas, sigan, vendiendo sus ricos tamalitos afuera de Lips, porque ese video también se va a descontrolar y va a dar mucho, mucho de qué hablar, Jota. Resulta que me están tachando de machista y misógino a Luisito Comunica, uno de los personajes con más suscriptores en YouTube México y Latinoamérica. Ha dado mucho de qué hablar, por una foto. En lo personal, yo sí sigo su channel, me encantan sus videos, y más cuando sale a pasear a otros países, Jotas. Ay, eso me encanta. El chavo es muy agradable, pero está muy expuesto al ojo de la opinión pública, chiquis. Y cualquier cosa que haga será señalado para bien o para mal. Primero que le había puesto el cuerno a la novia y que era un mujeriego. Descubrieron que andaba para arriba y para abajo. No lo voy a defender, chiquis, porque no vine para eso. Solamente vengo a exponer su caso, su situación de hombre juzgado y atacado. Pero quien esté libre de la pecada, que tire la primera piedra, chica. Pues les voy a poner aquí la famosa foto. A ver, vamos a ver esa foto de mujer, chiquis. Creo que estaba aquí en el Face. Ok. Muy bien, aquí está la foto con su novia, muy perra, enseñando la kulaksa. Muy de chorcito, muy yustés. Esa posición es muy de las seguidoras. Muy sinvergüenzas, zorronas, que les encanta enseñar todo. ¿Y qué es lo que dice la botella de mezcal? Dice, mezcal, tus nalguitas serán mías. Tras, y la publicación dice así, estúpidas. No es bromis, es cultura de la violación. Tras, ay. Las morras no están haciendo un mitote, porque todo les ofende. Es por el trasfondo de la imagen. Adjunto a la imagen de Malcom, porque la respuesta de Francis es perfecta. Y acá dice otra cosa. Dice, muchacho. Dejen de defender a este tipo de personas. Y si también la etiqueta está muy mal, es un asco que existe este tipo de etiquetado. No solo promueve violar mujeres, sino también hombres, adolescentes que van saliendo a conocer el mundo y que tienen a este sujeto como un modelo a seguir. Con este tipo de publicaciones y sus disculpas políticas. Oh my dios. Pero eso no termina ahí, Jotas. Eso no terminó en algo bueno. Y dice así. Lucito Comunica prende la lección y se disculpa por la foto polémica. Qué espanta, chiquis. Qué escándala. Lucito Comunica se disculpó por la polémica foto en donde aparece posando con una botella de mezcal con el mensaje. Tus nalguitas, tus nalguitas serán mías, ¿o? Jajaja. Hay que fuerzas. Junto a su novia, Ariany Denoni. La cual hizo que se le considerara como una persona misógina y machista. A través de su cuenta de Twitter, el youtuber admitió su error y confesó que fue el nombre del mezcal lo que escribió en su publicación, lo cual consideró como algo divertido. Bueno, reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco para que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal. Me doy cuenta de que esto debe parar. Pues, ¿qué les puede decir, Jodawers? Entiendo mucho a las chicas que el país, ya saben cómo está el país. Hay mucha muerte, raptan a las mujeres, las violan, trata de personas, las terminan matando, desafortunadamente, horrible. El machismo, el maltrato, la misoginia de la mujer. Porque si nos atacan a una, nos atacan a todas. ¿Hormonizada se la llevaron? ¿Hormonizada no la regresan? Nada más que yo pienso que aquí hay un punto muy importante. La intención de las cosas. Sabemos que su intención no fue alentar al trato, al rapto, a la violación de las mujeres. Ya se hizo y ya pidió disculpas. Son aceptadas y no se vuelve a hacer. Porque todas nosotras en alguna ocasión hemos hecho una broma de ese tipo. Si al evitar que subamos ese tipo de cosas van a ayudar a que a las chicas no las agredan, pues mejor no lo hace una. Y nos quedamos guardaditas, quietecitas, sin subir nada de mujer. Así que les prometo ya no subir fotos de mis chacales. Ay, porque no quiero que me vayan a ofenderos. Ay no, ni todos no te descubran, todo está bien. Pero en fin, de todo hay en la viña y en los caminos extraños de Judy la homofóbica, J. La Huerta. Perversonas, hasta aquí mi mega ultra varonil y lioso videoblog. Cuéntenme ustedes, chiquis, ¿qué opinan de esta controversia? ¿Está bien? ¿Están mal las feminazis? Ay, todo, ¿exageraron o no exageraron? ¿Qué opinan ustedes, chiquis? Que son muy de esas, son muy burlonas, que no respetan. ¿Para qué se hacen? Pero como no son figuras públicas, lo más público que tienen es un número de teléfono que dejan ahí en los baños de la central camionera. Que son muy, muy de esas, no se respetan. Compartir, comentar y todo, Jotas. Y recuerden, si la que bufa es más fea que tú, el bufa no cuenta, chiquis. Mué, mué, corazonas. Tú eres más mujer que tú, Ika. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!